Buenos días chicas, bueno ya acabo de llegar, llego del cole, hoy es el primer día de cole aquí así que voy a recoger la cocina, a ver, la cocina ayer es que Víctor compró verdura y fruta y no quiero limpiar donde va la fruta y la verdura, y aquí hay cebollas y patatas aquí hay más, aquí no estamos atrás, hay más patatas también compro ciruelas rojas más plátanos y uvas ¿vale? así que nada, no sé qué voy a hacer hoy de comer, yo para comer tengo pollo al curry que sobra ayer así que, bueno lo que me falta es pues eso, recoger esto, guardar lo que son patatas y cebollas la habitación del deal está más o menos, solo hace falta recoger los zapatos y poco más los zapatos en un momento y así yo ya me pongo a limpiar ya un poco bien el polvo y eso que hay que hacer comidas y tal así que nada, os dejo así con este panorama, sí porque quiero limpiar lo que es la tela y tal ¿vale? que hoy vamos de valleta y liquidazo y ya otro día ya cojo el cubo ¿vale? así que a ver así os dejo así que a ver así que a ver ¡Suscríbete! 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 He ido a ver a Adilana al recreo, él no me ha visto porque estaba lejos pero yo lo he visto. Le he comprado un tápercillo de estos Para el cole Y me voy a comprar pan Ya me he cambiado porque hace una calor increíble A ver, le he comprado unos danones De fresa y plátano Unas papitas de estas Como su primer día de cole Unos huevos Una barrita de pan Y al chino le he comprado un táper Para el Para el almuerzo del cole Así que Ahora son de estos que salen así Que me gustan más Así que Ya está Porque parada que tiene Él ya no quiere ni dibujitos Ni historias De hecho tenía Tenía este Y ya no lo quería este año Así que lo usaré yo pues de táper o algo así Y ya este año pues le he comprado este En blanco La tapita azul transparente Y ya está Así que nada Voy a ver si tiene la lavadura Que ya he terminado ¿Tú? 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 ¿Qué? ¿Tú? La salida ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? Hola chicas y chicos Bueno, hoy es al día siguiente Y nada, estoy esperando Que le queda media horita a la lavadora Me voy a recoger a Dill Porque ya Bueno, me voy a esperar Que es menos 20 todavía Y nada A ver, os quería comentar El primer El primer día de cole Pues bien Pues Niño nuevo Bien, la verdad que bien Como está con su primo Pues le presento a un compañerito Luego se sentó al lado de otro nene Que dice que Que ha hablado mucho con él Y se está haciendo amigo de él Así que súper bien La verdad que de momento está contento Espero que no tenga ningún problema Con un niño Ni nada Y la verdad que Pues bien Bien El primer día de cole Que está como más paraete Porque él es un niño Más Más vergonzoso Y tal Pero por el resto Sube súper bien Así que nada El tema del trabajo A ver El trabajo este Que a mí me hacía Mucha ilusión Al final A ver No me han cogido Pero no me han descartado Tengo la experiencia Pero No tengo el mínimo Que piden de experiencia Me falta muy poquito Para tener el mínimo De experiencia Que ellos piden Entonces claro La chica me dijo Que como yo tengo Un muy buen currículum No me cogen ahora En la primera tanda Pero Que me tienen ahí Para Pues eso Para las próximas contrataciones Que no creo que sea muy tarde Porque dentro de nada Ya pues son navidades Y tal Y ahí queréis o no Pues Buscan Empiezan a buscar ya más gente Aún así No paro de buscar trabajo Yo me he apuntado En algunas En algunas ofertas de trabajo Si que es cierto Que bueno Yo como os dije Ya la otra vez Hay una serie de Trabajos Que no me gustaría Que a ver No digo que no Pero las dejo Como última opción Como tema Pues limpieza Hostelería También está la opción De cuidar a niños Pero a ver Lo que comenté Yo lo que quiero Es un trabajo Aunque sea de 30 horas Pero con un contrato Para Pues para seguir Y ir cotizando ¿Vale? Así que nada Pues eso Tengo que llamar A un trabajo ¿Vale? Que como os digo Es de tipo hostelería Pero igual Por el horario Me vendría bien Pero claro Luego ya sabemos Todos que la hostelería Claro Te dicen Son 30 40 horas semanales Y Sabes a la hora que entras Pero no sabes A la hora que sales Entonces Es lo que Eso es lo que yo No quiero ¿Vale? A mí no me importa Hacer horas extra Por si hace falta O hay que ayudar O lo que sea Pero ya Ya me entendéis ¿Vale? Entonces claro Para meterme yo En hostelería Pues me meto de lleno Y punto Pero ahora mismo Como lo que dijimos Pues el niño se puede quedar Un par de horas solo O me pueden ayudar Mis cuñadas Pero Claro Ellas también trabajan No Sabéis No puedo estar yo pendiente De De mandar al chiquillo Siempre con ellas Porque no siempre Voy a poder contar Con ellas Porque ellas tienen Sus trabajos Entonces claro Es un poco complicado Así que nada Estoy Estoy A la espera De que me hagan Una entrevista En una tienda de ropa Me iré Pero bueno No sé Todavía no No me han avisado No sé Hay a veces Que es que se lo toman También con calma Yo supongo que es Porque como ahora Ha bajado un poco El trabajo Pues Como que están mirando A ver Pues si hay alguna baja O mirando para Lo que son Navidades Y tal Digo yo No lo sé tampoco No lo sé También me he apuntado A una tienda de calzado Que el horario Está bastante bien Son horarios rotativos Pero como muy tarde Has ido a la noche Estas en casa Así que bastante bien Y pues eso Eso es como estamos Ahora mismo Así que nada Bueno chicas Y chicos Yo dejo el blog aquí Porque me voy a recoger Al niño Hoy No he parado Porque me No he grabado hasta ahora Porque he tenido que ir A limpiar una casa De hecho tenía que llamar A un A un trabajo Pero me va a tocar llamar O está tarde o mañana O por la mañana Porque me ha sido imposible He llegado a casa Me he cambiado Y Y me voy ahora A por el chiquillo Para Y para casa No he hecho ni la comida Pero bueno Como tengo aquí Sobras Que tengo Tengo todavía Un poquito de pollo Al curry Carbonada Y tal Pues eso es lo que vamos a comer Porque no No voy a tirar la comida Así que nada Lo caliento Y listo Ya para mañana Otra cosa No sé si para mañana Me iré Porque mi cuñado Va a abrir un bar No sé si mañana Iré con mi cuñado A echarle una mano A limpiar No lo sé Y me avísala luego Pero bueno Bueno Amores míos Os dejo aquí en el blog Nos vemos mañana Vale Que tengo que ir a recoger al niño Nos vemos mañana Os mando un besito enorme Que tengáis una buena tarde Aquí no sé si lloverá No lo sé Vamos a ver Esperemos que sí Pero bueno De momento tenemos bochornazo Y nada Todavía tengo esto por recoger Porque esta mañana He fregado Y eso Nos vemos Mañana en el blog Que si me enrollo No paro Chao No paro